Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borro general en un teléfono marca Polaroid el modelo es el 4525A, para hacerlo es muy fácil, vamos a colocar la batería y vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen enseguida presionamos botón de encendido sin soltar en cuanto encienda soltamos los botones, nos va a aparecer este pequeño menú, con el botón de subir volumen nos desplazamos entre las diferentes opciones en este caso vamos a señalar la primera, la que se llama recovery, es la primera y para entrar a dicha opción tocamos el botón de bajar volumen aquí nos va a aparecer un pequeño robot, para que nos aparezca el menú el cual vamos a ocupar, vamos a presionar el botón de encendido sin soltar enseguida vamos a presionar botón de subir volumen y como ven nos va a aparecer este pequeño menú, con el botón de bajar volumen nos bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato cuando termine nos va a aparecer nuevamente el menú, esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI Caché Partition y tocamos botón de encendido listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono, aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal, saludos a todos y hasta la próxima listo este video vengan listo entire star listo gente, ha dicho mi visto a suscribirse al canal, adiós cada program limits listo gente, para ver el estasis, esto va ver ahí